Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene duda pa' tu traición, que tuviste mis motivos que entre razón, quizás te habrá el oído como ya él no, o que mi hija es del fuego de la pasión, ya no le enviandas a Miami de tu error, y si por mí no pidas perdón digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque el que llora no se compone, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, que beso mejor que él, otra, otra noche, cuéntale, 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 que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver, cuéntale, que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver, que quizás fue la noche la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene excusa pa' tu traición, que tuviste mil motivos que entre razón, que quizás te habrá el oído como ya él no, o que mi hija es del fuego de la pasión, ya no le mientas a Miami de tu error, y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque con llorar no se combone, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, que beso mejor que él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra.